Fortalecer los sistemas de vigilancia permanente y de alerta temprana ante los fenómenos naturales desde el modelo comunitario y los gobiernos locales, el objetivo del crédito aprobado por la empresa China Canse, con un monto de 242 millones 391 mil 633 yuanes. Para construir un sistema nacional de respuesta a emergencias más robusto e integral que permita mejorar la vigilancia y monitoreo, las operaciones de búsqueda y salvamento y rescate, así como las capacidades de los recursos humanos y la transferencia de conocimientos para reducir el impacto causado por la emergencia. Para ello se construirá el Centro de Operaciones del Sistema Nacional de Respuesta a Emergencias, INAREN. Simultáneamente se contempla la remodelación del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, donde operará el Centro Nacional de Respaldo de Respuesta a Emergencias, INAREN-B. Ambas instalaciones consideran la dotación de equipos externos, terminales, habilitaciones de software y compra de licencias para la operación del sistema. Además, incluirá la integración y capacitación del personal a cargo de su buzo, así como los servicios de mantenimiento y soporte técnico. El proyecto incluye los equipos de 405 unidades de vigilancia, alerta sísmica, remota de volcán, sismo volcánica, de terremotos, volcánica mediante gases, por infrasonidos, térmica volcánica, video de vigilancia en zonas claves, estación de meteorología y climática, así como estación hidrometeorológica. Tania Sirias, TV Noticias.